Estamos aquí haciendo contacto contigo en Radio Fuego 106.5, profesionales de primera, pues en moda, obviamente, en belleza. Estamos aquí con Alex Franco, estamos con Martita Ríos y con Gilda Boloña, que hoy día nos visita después de algún tiempo. Gilda, qué manera. La he extrañado realmente. Las ocupaciones de la vida, pero este trío está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, podemos empezar. Gilda, cuéntame novedades dentro de tu especialidad, que es la belleza del pelo. Hablemos de últimas tendencias. Tú sabes que si tú ves ahoritita el New York Fashion Week. Que fue una locura. Que es un maridaje entre lo que es moda y pelo, porque las modelos van listas con el pelo, la cara y el vestuario y los accesorios. Es un maridaje. Es un maridaje. Eso viene de Europa y ahoritita tú te puedes dar cuenta que hay varias tendencias. Primeramente, una mujer que marca tendencias es la Kylie Jenner. Kylie Jenner. Esa Kylie Jenner. Que estuvo, ¿no? Claro. Sí, pues que ella es famosísima. Ella es famosísima. En lo que es área, Estados Unidos, más que nada. Y en Latinoamérica. Entonces, bueno, nosotros somos países pobres todavía, entonces no podemos acceder a tanto como ellos, ¿no? Ah, obvio. En las cantidades. Pero, por ejemplo, está ahí lo que se llama la Global Decoloration, que es que te decoloran todo el pelo. Tienes que pasar en la peluquería de 6, 7, 8 horas. Ok. Ok. Pero, lamentablemente, aquí en el Ecuador no tenemos los sueros. No puedo decir marcas, pero las tienen muchísimas marcas, Avoplex, un poco de marcas que tienen, que es un producto, que es un suero que te ponen. Entonces, te puedes decolorar y decolorar y al final eso te sella cutícula y te abre la cutícula y te protege de lo que es la decoración. O sea, el producto de decoloración, disculpen, son de primera calidad. Entonces, eso te da a ti el que tú puedas acceder a todos los tonos pastel que tú quieras. Qué lindo. Celeste, rosado, fucsia, morado. En el pelo, en el pelo. Claro, gris, plata, que todavía sigue de moda. Ajá. Que es lo que tiene el visito ahorita. Sí. Y en los hombres se ve espectacular. Porque yo, perdón. Los hombres con canas son divinos. Pero espectacular. Tú no sabes que yo me dejaba las canas. George Clooney. Este, me las tapaba un poco. Oye, que tú estás buscando los íconos. Pero realmente, este, vi en un... Richard Gere. Qué bestia. Con canas. Pero sería su cara natural. Hay un maquillador súper famoso que tiene el pelo platinado y el bronceado. Y tú no sabes. Yo le tenía miedo. Por eso se le diría. No, yo le tenía miedo en los Estados Unidos. Yo le tenía... Es maquillador. Yo le tenía miedo al tema de pintarme el pelo porque realmente mi pelo es tan finito. Eso iba a decir. Además, todo es contra la natura lo que haces tú ahí en ese pelo. Pero, en realidad, la opción es spray contigo. ¿Pero qué es un poquito de bronce? Es spray. Eso te iba a decir. Eso es spray. Totalmente. ¿Por qué? Porque mi pelo no va a aguantar una decoración al máximo nivel. A menos que tú comiences a usar este producto cuando venga al Ecuador. Sí. Digamos, va a llegar en corto tiempo. Entonces, eso te da la opción ahoritita de que tú vayas a una peluquería y te hagas de acuerdo a tu pelo. La tendencia está bien. Si tú eres crespa, te dejas el pelo crespo. Si tú eres láser, te cortan... No entiendo, Gilda. O sea, ¿cómo te acuerdas el pelo para que no se dañe el pelo? ¿Para que te quede con tu piel? Para que tú comiences a ahorrar dinero. Porque el que yo me deje mi pelo crespo genera un buen corte para mi pelo. A mí me gusta verme con ese pelo. Las mechas marcadas no están de moda. Ya no están de moda. No, no están de moda las puntas. Siguen los balayage, siguen los sombrés, siguen los hombres, siguen la mecha californiana. Todavía sigue. Porque es una forma de ahorrar. Claro. Entonces, pero el pelo, si yo soy crespa y me dejo el pelo, yo mismo me lo hago con mousse, con el difusor, salgo cabezona y me queda bien. El problema es a la que no le gusta. Su pelo crespo. Como yo. No me gusta mi pelo crespo. Entonces, expongo al pelo. Lo pongo en un... Que me lo cepille y que me haga... Entonces, necesito... Pero, Gilda, no. Es que hay una cosa. Pelo crespo lindo, pues, ¿no? O sea, tipo la... Digamos, la gaviota, ¿no? Pero si ese es el pelo crespo bello. Ese es el pelo crespo bello. El otro, ¿cómo le dicen? El otro, la gente... El otro, hay gente que le dicen... El otro es frisado, pues. El otro... No, frisado es otra cosa. Los dominicanos le dicen pelo malo. ¿Cuál? Los dominicanos. Al pelo, como muy sambiruco, le dicen pelo malo. A ver. Y yo dice, ¿pero por qué le dicen así? En México le dicen pelo chino. Sí. Yo soy china, dicen. Y aquí te lo dicen de otra forma. Sí. Que no lo voy a decir. Yo pienso... Yo pienso... No. Yo pienso que sí. Que hay gente que sí con respecto al look total, ¿no? Ya. Yo soy muy de respetar las etnias con respecto hasta al pelo, ¿no? Es que así debería ser. ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué? Porque todas las etnias tienen su belleza. Ahora bien, yo he tenido modelos que de repente han sido de raza negra y se han... ¿Se han laciado? ¿Se dice? Está bien. Sí. Se han laciado el pelo. Y a mí no me gusta. Alisado. A mí no me gusta. No. Me gusta verlas con el pelo hecho un árbol, un ficus gigantesco. Pero ellas no. Que se ve hermosa. Y se ven... Y les hice entender a las dos que tenía que se ven hermosas. Es más, llaman más la atención. Se ven exóticas. Es súper chévere. Yo pienso que sí que hay que respetar ciertas cosas. Pero tú vas a Europa, por ejemplo, estás en Europa con tu pelo natural, crespo, y estás sentada ahí y de repente te tocan. O esta calidad de pelo que es una mata de pelo. Se mueren por estos pelos. Claro. ¿Ya qué pasa? Es un enjambre. No, además... Aquí entre un piojo y mira, no sale nunca. No sale nunca. No, le salen músculos entre pares, pelos. Al piojo. Al piojo. Pobrecitos. Dice Mariela, de verdad les gusta. Oye, el piojo se mimetiza. ¿Sabes qué? Coge el color... Exacto. ...del pelo que tú tienes. Es verdad. No te puedo creer. Claro. Por supuesto, mi hijo, que es rubio, era chiquito, tenía piojitos blancos. Eran piojos blancos. No te puedo creer. Piojos rubios. Rubios. Obvio. Es verdad. Obvio. Es verdad. Y hay otra... No, no. A ver, los piojos, o sea, son... No sé. Dan como angustia. Sí, dan como angustia. Me da como una cosa. Y hay una cosa. ¿Por qué a las mamás no nos pasan los higuitos chiquitos cuando tienen piojos? ¿Por qué? Porque nos laseamos. Por los tintes también. Por los tintes y porque no soportan el calor. Pero yo he tenido cantidad de pobres profesoras de kinder que vienen despacito y dicen, me caen unos piojos en la cabeza. Póngale el químico para el piojo a la señora, por favor, que lo laven el pelo. No, 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 eso no se dispone. No se muero. ¿Sabes lo que decimos nosotros? Con el tratamiento es aquel. Ya, ok. Aquel, aquel. Ah, eso pasa. A mí, gracias a Dios, mis hijos nunca me pasan los piojos y yo creo que porque me cepillaba siempre. El piojo, cuando tú tienes piedra... Es que el piojo no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, ¿no? Hay sangre dulce para los mosquitos, el sangre dulce para los piojos. Yo no tengo sangre dulce para los mosquitos tampoco. Yo creo que como no tengo ni sangre, nadie me pica. Nunca me cayó piojo. ¿Qué cosa es con cuál? Como no tengo ni sangre, no me han de haber picado los piojos. Bueno, pero en todo caso, está de moda, ¿qué me decías? El poderse sacar todo el color y poner el color que tú tienes. Eso es una decoloración global. Eso es fantasía. Pero lo que se presentó actualmente, lo que son, son los derivados del Bob, que regresamos a la época de Vidal Sassoon, que lo puso de moda. Y después Mary Quant, maquillaje, bocas blancas, pestañas de este tamaño como están de moda, rímel blanco, rímel, delineador blanco, delineador negro, rímel abundante, pestañas y el pelo, cerequillo y aquí. Claro. Y negro. Eso lo puso ella de moda. Y la minifalda. American, claro. Eso fue en los años 65. Pero Vidal Sassoon no era 80. No, fue antes. Fue antes. Sino que su lanzamiento fue ya en los 80, ya fuerte. Su, digamos, su impacto. Entonces ahora están unos cerquillos que vienen casi desde la coronilla como en V, grandes. Y encima como Bob. Pero eso no le queda a mucha gente. A casi nadie. A casi nadie. Porque es que, mira, tienes que tener una cara con el mentón súper, súper marcado, las facciones súper marcadas, bella. Angulosa tienes. Muy, muy bella. Peñititas. Porque realmente no a todos les favorecen. No, no, para nada. Pero la moda, la novelería. Pero algo que ha venido con fuerza, que yo sí he visto ahora, después de vivir 47 años que tengo, que la gente se corta el pelo sin miedo, es el peinado de Olivia Palermo. El que es aquí. Se lo hizo Ivonne. Ivonne Medina está guapa. Yo se lo hice. Está guapísima. ¿Cómo la cambiaste? Sí, pero lloró tres días, le dio una pataleta, le saqué las extensiones. Es una sobrina de Gilda que tenía un pelo acá, medio ensortijado, que no decía nada. Nada. Una pasada de moda increíble. ¿Cómo tú le das personalidad a alguien con un corte de cabello? ¿Cómo le escribes ese corte de pelo? Yo lo escribo como el corte de Olivia Palermo fue la primera que lo vi. Ese es un shaggy, porque es un pelo alborotado. Pero es exactamente por debajo de la oreja. Pero tiene graduaciones y es caído así. Pero miren, les voy a contar una anécdota chistosísima. Yo tengo mi nieta que va a ser peluquera. Ya es peluquera. Estudia en Valencia. Entonces le digo, si vas a venir y vas a trabajar un mes en la peluquería, le mando las fotos de los cortes que quiero que me hagan. Todos eran undercut. O sea, cortes escondidos. Entonces me lo cortó y ahora está crecido. Que es el mismo tuyo, Alex. Mira por atrás. Claro, se cortan por detrás y le cae un pedazo de pelo por allá. Ya cae para adelante y tanta cosa. Entonces ella se fue a España. Es una mecha que me llega acá. Le dijo al profesor. Los profesores de mi nieta son profesores que han ganado el premio Fígaro, que es como ese Oscar. Para allá. Claro. En Valencia, España. Sí, porque ella estudia en una academia que se llama Tony and Guy. Entonces le enseña, le dice, ve, este corte hice en Guayaquil, ya. La hice en mi país. Aquí se le dice, a mi abuela, a tu abuela. Le dice así. Claro, pero él no sabe cómo es la abuela. No sabe, Dios mío, no sabe. La abuela puede aparecer con el pelo rosado, no pasa nada. Mira, me enseña a mí así una foto de esto con lentes de un lado pelado. ¡Esta es tu abuela! Claro, no, pues, no, 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 obviamente, no, 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 no. Pero ya vine a ayudarme en diciembre, qué alivio, Dios mío. ¿Qué alivio? Y en diciembre, qué maravilla. Sí, ya vienes. El mejor mes. Bueno, pero... Eso sigue de moda. Eso sigue de moda, pero yo sí he visto que en estos últimos tiempos la gente ya se corta el pelo. A ver, Marielita, usted es la única que está de pelo largo. Y ni me lo voy a cortar, Gina. Mira, no, ya sé, es un tema que no vamos a tratar, pero hasta aquí es lo más largo que se tiene ahorita. Hasta media espalda. No, hasta aquí. Media espalda es acá. Allí es donde yo sueño siempre. Es aquí, aquí. Es más, cuando me lo veo corto, te voy a llorar. Bueno, en nutrición, mi querida Martita, te ves que has venido de novia. No, está guapita. Es rellena. Es rellena. Me encanta que vengan guapas porque salimos al aire en Mariela TV. Estamos en Mariela en cabina ahora, así que qué bueno que salgan. Bueno, entonces, me ha hecho bien. Sí, claro. Exactamente, ella ha venido justo del tema que voy a hablar hoy. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero tú me estás recordando algo, Mariela. Cuando Mariela decía, si a mí me cortas, tiene que ser poquito a poco, esa es una solución. Fíjate tú que yo estaba revisando por qué la gente, por más que tú le explicas qué es lo que está pasando en su organismo, aunque sean diabéticos, por ejemplo, es tan difícil que empiecen a cambiar sus hábitos. Porque en alimentos, acordémonos que la comida te da placer y hay ciertas cosas que tú recuerdas que las asocias con un momento lindo de tu vida. Es verdad. Ya, entonces tú no vas a poder decir, me voy a desprender de eso porque es como desprenderse de un lindo recuerdo. Ay, qué bonita. Entonces lo vas a tener que hacer muy lentamente y decirle, hoy antes de venir acá, una paciente mía me decía, Marta, ya, yo entendí todo y estoy mejorando, pero me desespera que mi familia no mejora porque no sé cómo convencerlos. Y yo le decía, no, eso es una cuestión de darle información al cerebro todo el tiempo. Mira, esto va a pasar y el daño que genera es esto, pero tú eres libre de comer lo que quieras. La siguiente vez le das otro tip y en la siguiente vez le das un nuevo tip y finalmente un día la persona va a decidir que eso ya no le es tan divertido. ¿Por qué? Porque su cerebro le está advirtiendo las consecuencias de comer así. Entonces, como que necesitamos un paso gradual como el pelo y decían que se necesita cuatro meses. Imagínate, cuatro meses para que esto sea un cambio definitivo, no una moda. Es decir, no es que voy a hacer este cambio de dieta y después de un mes regreso porque me muero del coraje. No, es un cambio definitivo hacia un estilo de alimentación que garantice años a futuro con excelente estado físico. Perdón, me ibas a dar una tarjeta tuya. Ay, no, mi Martita no solamente te cambia. No, a mí Martita me enseñó a comer un montón. Y yo, por ejemplo, muchas cosas en estos micrófonos la gente agradece. ¿Por qué? Porque me dice, Marta, yo podía haber pagado una consulta, pero a mí se me olvida. Entonces, cada vez que Mariela te dice algo, yo muero la risa y me acuerdo. O sea, imagínate, la gente dice que se acuerda de los detalles. Ahora estamos subiendo tutoriales de un minuto, pero es para poder recordarle a la gente por qué comentaban que en Estados Unidos, por ejemplo, y esto lo refería el director del Instituto Jocelyn de Harvard que estudia la diabetes, decía, para ayudar a una persona necesitamos cuatro meses. ¿Qué sucede? Que en Estados Unidos un control de nutrición cuesta alrededor de 70 más taxes, más impuestos. Y necesitamos por lo menos cuatro. La gente no va a invertir en eso. Entonces, ahí fue que dijimos, no, lo que hay que hacer es subir tutoriales que no duren más de un minuto, que refuercen lo que ya le explicaste en la consulta. Entonces, lo bajan cuando quieren y lo refuerzan cuando pueden. Muy buena idea. Martita, ¿por qué mueres, Juan Gabriel? Mira, cuando yo tengo una persona que tiene en el perímetro del abdomen más de 102 centímetros siendo varón o de 89 que siendo mujer, nosotros sabemos que esa persona está acumulando muchas sustancias inflamatorias, que normalmente el cuerpo las atrae como si fuese un imán hacia una célula de grasa. Y la célula de grasa empieza a crecer, crecer como para generar una cárcel para poder protegerte de esa sustancia inflamatoria que no salga. Y ahí te va creciendo la grasa abdominal. Lamentablemente, la ciencia se dio cuenta que al mismo tiempo que crece el abdomen, crece esa misma cantidad de sustancias inflamatorias en las paredes de las arterias. Si a ti te hacen un examen de sangre, puede ser que el colesterol y triglicéridos salgan bien. Puede ser que te hagan cateterismo y sale bien. Pero en un momento dado, se rompe la membrana que protegía a esas sustancias inflamatorias de que se salgan. Se despegan de la pared de la arteria y forman un coágulo. Y entonces tengo un infarto al miocardio o un infarto cerebral, así la persona tenga 20 años, 30 años. Entonces, la base está en observar el perímetro del abdomen. La preocupación que tienen los científicos hoy en día es que lo estamos viendo crecer en niños. Antes lo veíamos a partir de los 19 años, pero hoy lo estamos viendo ya en niños de 8, 9, 10 años. Y no creo que sea la bariátrica la solución siempre, ¿no? No, no, no. Bueno, yo pienso que es una extrema. Es una extrema solución. Te explico. De verdad que el bypass gástrico es lo que mejor está funcionando. Ah, mira. Ya, porque yo le digo a una persona diabética, mira, si comes arroz, se va a disparar el azúcar en la sangre y vas a ir perdiendo la vista, vas a ir perdiendo los riñones. Y la persona me dice, pero Marta, no lo puedo controlar. Entonces, cuando le hacen el bypass... Es que la gente no sabe que la diabetes mata, ¿no? O sea, no hay... No, la gente cree que el cáncer mata, que la gente cree que... Hay otras enfermedades que matan, que el VIH mata, pero no piensan que la diabetes mata. Bueno, mira, yo juro que la puedes controlar. A ella, a mí no. No la ven catastrófica. Claro, exacto. Ese es el problema. A ella, a mí no. Claro, claro. Mira lo que dice Gilles, es verdad. O sea, la diabetes mata a ella, a mí no. No, y lo que me dijo otra persona, me dijo... Lo ves diferente en otra gente. Lo ves de lejos, así lo tengas tú. Sí. Y lo que me dijo una persona es, ¿cómo me puedes decir que tengo 55 años y que tengo que ir a diálisis? Entonces, porque estaba una persona muy molesta porque el médico le había dicho, tienes que ir a diálisis. Pero cuando me trae los exámenes de sangre, en verdad ya estaba mal, ya había dañado los riñones. Pero no se produce ningún síntoma, Mariela. Ahí es cuando dicen, a otros mata, no a mí. Porque no hay dolores, no hay nada. Solamente en un cierto momento se te empiezan a hinchar las piernas, empiezas a sentir que algo anda mal. Cuando ya vas al examen, ya está dañado. Entonces, ahí ya no puedo retroceder. Entonces, lo que yo me sorprendí fue que yo normalmente explicaba cosas más, como un poquito más profundas a los pacientes. Hasta que una persona me dijo, tú estás equivocada, Marta. Yo tengo tres amigos diabéticos y tengo dos familiares diabéticos. El diabético está convencido que con tal que compre algo sin azúcar, está resuelto. O sea, no tiene idea que la humita es tan dañina, o la taza de arroz, o el puré de papa, que haberse comido el terrón de azúcar. No tiene idea. ¿Por qué? Porque ellos no imaginan que eso se transforma muy rápido en azúcar y que ellos ya no pueden movilizar ese azúcar y ahí se les daña el azúcar. Y azúcar es azúcar, por más que sea natural, por más que sea la melaza. O sea, son cosas que la gente come. O sea, porque ellos dicen, no, pero es de azúcar natural, no pasa nada. ¿Cómo se llama ese terrón de azúcar que es como negro? Panela. Panela. El problema es... Panela, es súper azúcar. O sea, tú le dices a la gente... Es súper natural, entonces la gente puede decir... Eso no es natural, eso es elaborado, ¿no, verdad? No, no. Pero no, la gente... Yo sé a dónde va, es una parte del procesamiento. Pero lo que yo quiero es dejar claro en tus radioescuchas que, por favor, no es que comer azúcar pura es el daño. Ya, exactamente el mismo daño va a pasar si se come puré de papa o si se come cazuela, porque el verde está majado y tiene una forma diferente de convertirse o transformarse en azúcar en la sangre. Las frutas que pedimos que lo limiten son el mango, la papaya y el banano. La papaya también, y el banano que me encanta. Ya, sin embargo, sin embargo, lo que nosotros hacemos es, si a la persona le gusta mucho, hacemos que coma la tercera parte de un banano, como un morito. Chía con banano. Ya, pero le ponemos antes crema de vegetales y ensalada, ¿por qué? Porque eso va a frenar la velocidad con la que va a ingresar, porque tiene fibra. Entonces me frena la velocidad con la que se usa transformar. No, nada, con mango, con banano. Vamos a suponer que te gusta mucho el mango. Gracias a Dios no como eso. Ya, sí. Entonces es mucho mejor, pero hay formas en que tú tienes que limitar este ingreso. O sea, lo único que quiero decirle a la gente es, no es verdad, no es verdad que si comen algo sin azúcar, están salvados. ¿Cómo es la receta, nena? ¿Qué tú decías? ¿La de ponerle guineo? O sea, si yo sé que un paciente mío tiene un placer impresionante con el banano o con el mango, digo, póngalo, pero póngalo como si fuera un postre. Es decir, como del tamaño de un orito, eso como postre. ¿Y el orito es así? Sí. ¿Sabes qué? Y el sacado de la congeladora. ¿Por qué? Buenísimo. Ah, porque bueno. Como helado. Como helado. Es un placer, es un placer. No te imaginas, eso me lo decía Marielita la última vez que vine. Mami, pon este guineo en la congeladora, sácalo y cómetelo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero antes... ¡Qué rico! ¡Cómete un guineo caliente! No, no. Es horrible. Pero yo sí puedo. Pero antes... Con pan y con leche. Con pan y con leche, pues. Pero antes tú haces que esa persona se haya comido una buena crema de vegetales. ¡La maravilla! Porque frena. Alexito, ahora, cuéntame, ¿por qué la viste a Martí y te dices si yo iba a hablar de eso? Y de hecho, la vi a mi bella, bella doña, también vestida de lo que voy a hablar. Y yo he venido también de lo que voy a hablar. Sí, ok. La única falta eres tú. Ah, sí, ¿por qué? Porque yo estoy vestida muy antiguo. No, 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 no. Mira, escúchame. Quiero hablar de la tendencia que se desarrolla ahora con respecto a cómo verte cómoda o cómo verte cómodo con este urban styling, este súper glam arriba y los jeans rotos o desbaratados abajo. Esa combinación y ese equilibrio que tú puedes lograr con un jean roto, que es atemporal realmente, porque durante muchos años y en muchas épocas se ha usado. ¿Quién rompió primero el jean? Yo creo que esto fue en las canteras, en estos trabajadores. No, no, tú no me estás entendiendo. ¿Quién rompió? ¿Qué diseñador? O sea, porque yo me acuerdo que en los 80 no había jeans rotos. A ver, pero en los 75, en los 70 sí. Sí había, ¿verdad? Por supuesto. Sí había, yo creo ahí. O sea que volvieron. Claro, y había también la época militar. El army, sí. Esta combinación, como lo tiene Martita, que es usar este jean con una blusa de encaje, como ustedes no lo están viendo. Bueno, después lo pueden ver. Con una combinación de encaje, es súper, súper nice. Le da el toque chic. Aquí, este, mi bella dama tiene, tiene puesto un jean, pero imagínate, un jean roto, blanco, con una camisa azul de seda, con blanco. ¿Cómo tú, cómo tú puedes transformar esta pieza? Pero por supuesto, miren mío. Me siento, me siento. No, yo no tengo roto. Aquí, no, mira, aquí estamos. Un jean y algo chéverísimo arriba. Pero ese eres tú. Todos tenemos un jean. Voy a decirte una cosa. Tú eres, Mariela, la única, como Sonia, la única, una cantante. La única. Sí, sí, pero eres la única. ¿Cómo un estilo? Tú eres un estilo. Es que no le invitaron, es la única que anda por ahí. Claro, es que cuando cambio estilo, me descordino, el día me va mal. No, ese eres tú. Sí, sí. Déjame decirte cómo tú puedes transformar de una cosa del jean. Aquí está, lo ha hecho Martita con una cosa más romántica. Muy fashion. Este, mi doña Bella tiene una blusa en seda que ya la hace casual. Yo tengo los jeans rotos, pero sí le puse un poco de camisa porque no puedo dejar de ser yo. Y eso que no me puse el saco. Pero le pongo un 50% de cada cosa porque es un equilibrio. Pero mira que en todos hay identidad. Hay para todos. En Gilda, la seda. Exactamente, porque es una señora. Gilda siempre te va a tener algo de seda. Sí, porque... Y le da clase totalmente. Algo, algo. ¿Qué pasa? Así es un pañuelo, así se le pulsera. Pero, mi Mari, escúchame algo. Es tan importante y es tan real el tema del equilibrio en todo. En todo. Es muy importante. El tema del equilibrio es lo que te va a llevar a ese nivel de, wow, cómo lo hace. Cómo lo hace, con equilibrio. Porque de repente, tú sabes, te voy a poner un ejemplo en la decoración. Tú tienes una pared, y lo he visto, yo hice una vez una pared de caña para una casa. Totalmente de caña. Es divino. De caña, de caña, de casa de algún lugar del suroeste. De caña. Y le puse unos cuadros espectaculares, enmarcados, divinos. ¿Qué pasa ahí? Tengo 50% de este material que es económico, que se lo suele usar para otras cosas. Para otras cosas, y estos cuadros que tienen un nivel impresionante, y el contraste, y el match que hacen con 50 y 50. Le puse brillo a la caña. Es espectacular. ¿Perdón? Le puse brillo a la caña, ¿la laqueaste? No, 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 la dejé tal cual. La dejaste mate, como blanquinosa. Tal cual. Ciertas partes de la blanquinosa. Y mira, ese 50 y 50 en decoración. 50 a la hora de vestirte. Es tan importante ese equilibrio y esa magia que la gente puede lograr al vestirse, y que la gente pueda decir, wow, Alex, pero tú por qué sabes. O mira, cómo se la ve a ella, pero qué lindo. Ese 50% lo podemos hacer nosotros tranquilamente. ¿Cómo? Tenemos, en este caso, un jean que lo tiene cualquier persona en su casa, y lo podemos llevar, de menos a más, lo podemos llevar desde la camiseta musculosa hasta la blusa de seda. Pasando por la blusa de encaje. Me explico, tú lo puedes llevar a la máxima expresión, teniendo el 50%, porque ese 50%, que es el jean, se queda en eso, en un jean sport, que se transforma en una cosa más clásica. Le puedes poner un saco, le puedes poner una chaqueta. Mira, es tan versátil, es tan versátil. Lo puedes llevar al nivel que tú quieras, pero aportándole ese otro 50% de glan. Ahora, cuando usted es un poquito pasadita de peso, el jean sí es un problema. Te voy a decir que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir que no. El problema, la gente gordito, pasada de peso, siempre ha existido. Es lo que digo yo. Lo que no ha existido, lo que sí se tiene que evitar es el mal gusto. Saber cómo tú aportas con el 50% que te corresponde para que ese jean coja una experiencia visual maravillosa, es una responsabilidad que recae en ti, que tienes que saber qué es lo que tienes que esconder, qué es lo que tienes que sacar, qué es lo que quieres que la gente lo vea. Esa es tu responsabilidad, porque tú ya sabes y conoces tu cuerpo. De repente, me fui ahora para TVN, para el programa de un espacio de moda que presento en Panamá, y estaba en un mall comprando unas cosas y de repente veo una chica que nadie me llamó ni me dijo, ven, opina, pero yo de puro metido me fui y le dije. Entonces, y ahora somos grandes amigos, pues déjame decirlo. Me imagino. No la conocía, no la conocía para nada, y de repente yo estaba comprando un saco. Ah, Sued me preguntó por ti. Sued, divina, divina. Pero qué delicito. Mi amor, la amo, le mando un beso. Más loco que nunca. Así es. Con esa tuerca que todavía no la encuentro. Y de repente la veo a esta chica, gurecita. Mira, ella tenía el problema, era como caderoncita, como piernona, pero era finita de aquí. Entonces ella se ponía talla small arriba y buscando el pantalón, el jean que corresponda para ese cuerpo. Ahora bien, cuando yo vi que, yo ya la tenía observada, vi que se probó un jean, salió, yo estaba sin vestidura, así como que no hacía nada, pero me moría de la curiosidad de saber cuál era el error que iba a cometer. Yo quería verlo. Es como que tú ya sabes y manejas el tema y tú dices, ay, yo ya sé lo que va a pasar aquí. Entonces yo decía, yo, ¿qué será? ¿Será que escoge bien? Y veo que se pone un recontra skinny pegadito así. La muerte de ellos. Las bolas. O sea, era como, miren aquí arriba, mírenme las caderas. Uy, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir. Deberías hacer una versión en la revista que haga ver todos los errores que él. Ay, ya divino, hagámoslo, Alexito. Sí, pero cuando quieras. Entonces, de repente, yo veo que ella coge un jean con esas caderas, súper skinny, y es el error más grande del mundo. Claro. ¿Por qué? Porque es resaltar mucho más. Entonces debes de buscar un pantalón que la pierna del jean sea más holgada, para que disimule, recta, para que disimule la cadera. Adicional a eso. No campana, ¿verdad? No, no, no. Adicional recto. Adicional a eso, yo le digo, ¿sabes qué? Mira, yo ahí me metí, pues, ¿no? Yo digo, yo pienso que no te queda ahí en eso. Y con la facha de diseñador que caigo puesta por todos los días, pues, ¿no? Fuera, dentro del país, la gente es de verdad que lo tengo que escuchar. Porque si ves a alguien mal vestido, es decir, tú que te metes, ándate para allá. Claro. Entonces ella dijo, sí, ¿verdad? Sí, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a buscar el pantalón. Le fui, le busqué el pantalón y le traje. Pero sí, parecía que me estaban grabando. Le traje, le traje un camisero de jean largo abierto a los lados, espectacular. Le puse uno de estos pañuelos que los amo porque son fabulosos. Un pañuelo de cuello. De estos de... Bien vestidor. Exactamente, porque esto es así, tipo country, que vienen en mil colores. Se están usando también como chokers, ¿sabes? Espectacular. Sí, claro. Mira, que tú le das la vuelta a esto y queda fabuloso. Sí, 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 te queda fabuloso. Bueno, mira, lo puedo usar para todo. Ayer lo usé en la muñeca. Hoy día le tocó cuello. Ah, ¿qué tal? Entonces, de repente... En la cintura no creo que te ve. No me da. Eso que tengo en la cintura, sí que... Ah, sí, claro. Escúchame. Pícate, pícate, pícate. Pícate. Entonces, mira, yo le llevé esto ya armado. Le pedí permiso en el vestidor. Le digo, ¿puedo ingresar? Sí, sí, sí. Entre, entre. Yo le voy a ayudar. Pero, ¿cómo ingresa el vestidor de mujer? No interesa. Y me metí al bolsillo y me metí con él. Debería hacer esas cosas. Ta, ta, ta. Oye, la dejé. Y le digo, no te mires. ¿Qué hago yo cuando yo tengo mis clientas? Como yo sé que son indecisas y están en el tema de que, no sé, es que no me atrevo. Lo que pasa es que no lo han experimentado o no ha habido la guía para poderlo hacer. Le digo, volteate, no mires al espejo. Yo las tengo frente a mí. No las tengo para allá. Cuando ya esté el resultado final, las volteo. Y ahí, ¡oh! Eso hago. El efecto sorpresa para ellas. Entonces, concluyo. La cojo a ella y le pongo estas camiseras, camisas de jean, pero abiertas. Súper camisero, larguito. Una camiseta básica, sencilla, que hay en cualquier parte del planeta. Claro. Blanca. El pañuelón rojo puesto encima, así como lo tengo yo. Le puse unos botines. Le remangué la manga del pantalón. Así que, tú no sabes lo que se veía. Ella estaba así, vuelta loca. El problema con Alex es que tienes que tenerlo en el bolsillo. Porque luego ese look no lo vuelves a tener hasta que Alex te vuelve a ver. O sea, es un problema. Es que ahí está el negocio. Claro, es súper frustrante. Pero, ¿cómo te hago? Es súper frustrante. Porque te doy, es como darte, toma, te voy a dar esto para que pruebes. Sí, un pedacito. Tome, pruebe. Tú me vas a llamar para que te vendan más. Que avíseme. Exacto. Sí, sí, sí. A mí me frustras tú. Pero mira, saber, y yo se lo dije, mira, uno de los trucos fabulosos para cualquier persona es que reconozcas tu cuerpo y que tú decidas qué es lo que quieres enseñar, qué quieres mostrar, qué se ve lindo y qué no. No, para consumo interno, acéptate tal y como eres, reconoce tu cuerpo, la última parte de envejecer de la mujer son los hombros, destaca eso. Pero esos los off shoulders están tan de moda. Destácalos, destácalos. Le ha encantado esa moda. Porque tú sabes que me encanta verte con los hombros descubiertos. Sí, yo los tiene bonitos. Porque se ve hermosos. Martita con esos hombros descubiertos se ve divina. Usted lo puede hacer todavía muerta de la risa. Vamos a ver. De un ladito, no todo, de un ladito, me explico. Chas. Mire eso, divino. Yo sabes lo que me acordaba, me acordaba que tú dijiste alguna vez en un programa que tu hijo ama que a la mujer se le vea esta parte. La clavícula. No sabes lo que nosotros diríamos, no, qué feo. Mira, no sabes lo que es. Mira, no sabes lo que es, por eso me encanta. La clavícula. Mira. Yo me grabé, se dejé. No, no, no. Mami, la clavícula. Mariela, a ti te consta que cuando estamos haciendo fotos te digo hueso, hueso, para que me des hueso, para que me des clavícula. O sea, si tú no tienes un cuerpo para que las cosas sean armónicas realmente y resalten y te den el efecto que tú realmente anhelas o necesitas, no lo vas a poder conseguir. Entonces, cuida tu salud también, cuida tu cuerpo. Sí, nos tengo que despedir, un besito, gracias por venir Gisla Boloña, gracias por venir a Marte Ríos, gracias por venir a Lex Franco, me encanta que hayan estado acá, disfrutar de grandes profesionales ecuatorianos, me voy a despedir, ya, ya me despido. Y mañana nos vemos, bye, chao, chao. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.